En el primer día de vacunación contra el coronavirus para menores de edad, solo en el hospital de Tecpan se han aplicado más de 250 dosis del biológico de Pfizer, por lo que de acuerdo a la jefa de enfermeras Nancy Fierro, la meta podría ser rebasada. La vacunación fue abierta poco después de las 9 de la mañana, instalándose un módulo de recepción de documentos en la entrada principal del hospital comunitario de la ciudad. Posteriormente, el personal se encargaba de conducir a los jóvenes a los consultorios destinados para aplicar la vacuna. En ese sentido, la jefa de la jurisdicción sanitaria en Costa Grande, Laura Paloma Chavarría Rodríguez, recordó que la campaña de vacunación está dirigida a jóvenes de 12 a 17 años para primera y segunda dosis. Así es, tenemos vacuna Pfizer para jóvenes de 12 a 17 años, primera y segunda dosis. Esta vacunación va del 11 de mayo al 13 de mayo. ¿Cómo ha sido la respuesta? ¿Está acudiendo a la población de esta edad? Pues, estamos supervisando aquí el hospital comunitario de Tecpan y la verdad es que sí, sí ha habido buena respuesta. Yo agradezco a la población. La finalidad, pues, es que estemos todos protegidos. Obviamente, pues, ahora es menor, es decir, el contrario a como estaba la campaña anteriormente, pues, hoy ya es más rápido, no hay que esperar, no hay que asolearse, que es importante, ¿no? Sí, es importante. Recordemos que para que todos estemos protegidos, pues, se van mejorando los métodos de aplicación. Y esto es, pues, para que la población acuda, los jóvenes acudan acompañados de sus padres. El requisito que se les pide es la firma de consentimiento de sus padres o tutor. Y también, en el caso de la segunda dosis, su comprobante de la primera dosis que pueden descargar de internet. Doctora, tocante a lo que declaró la gobernadora el día de ayer sobre el uso del cubrebocas en ciertos lugares solamente. Sí, en espacios abiertos. Sí, ya va a ser opcional. Pero recordemos que las medidas preventivas deben de seguir para todas las enfermedades contagiosas, para todas. Recordemos que la medicina preventiva es un importante punto y esta pandemia nos dejó esa enseñanza. Debemos aplicar las medidas preventivas para todas las enfermedades contagiosas que existen. Entonces, sí, ya va a ser opcional. Eso es una información que ya se está manejando y informarle a la población en espacios públicos, en espacios abiertos. Obviamente, aquí, de alguna u otra manera, la amenaza de la pandemia todavía sigue. Si bien hay casos ya esporádicos, pero sigue habiendo enfermos. Sí, tenemos que tomar las medidas, yo repito, e invitar a la población que se vacune. Tener una cobertura de vacunados alta es muy importante y ya lo estamos viendo con estas campañas que están viniendo, campañas como la que pasó, intensiva, que Costa Grande tuvo una buena respuesta. Yo agradezco a la población. Se alcanzó la meta y pues aquí estamos teniendo buenas respuestas. Ya van más de 200 jóvenes en el transcurso del primer día aquí en el hospital vacunados. La funcionaria estatal recordó que la campaña de vacunación está destinada para inmunizar a este sector como una población importante por la movilidad que tienen. Sin embargo, se está pidiendo a los padres de familia que apoyen para llevar a sus hijos a los centros de vacunación. También a los directivos de las escuelas, ya que es importante que acudan a vacunarse. Informo para Canal 6, Guillermo Hernández. CN6 Noticias. De lunes a viernes, 8 de la noche.